¡Muy esenciales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero de todo, quería desearos a todos unas felices fiestas. Como veis, hoy estoy aquí rodeada de mi árbol de Navidad, que al respecto, muchas me habéis dicho que cómo no pongo el árbol de Navidad en la cocina. ¿Qué es donde hago vida? Pues porque no me cabe. Porque yo antes ponía uno que era más pequeño, pero este es enorme y no me cabe. Ni en lo ancho ni en lo alto. Entonces, por eso está aquí debajo. A ver si con un poquito de suerte el año que viene lo ponemos ya en el desván, cuando arreglemos la salita. Así que bueno, dicho esto y aclarado esto, os traigo un vídeo de productos terminados. Que ya sé que os gusta mucho, a mí también, porque a raíz de este tipo de vídeos, muchas, me escribís y me decís, pues yo utilizo esto con esto, utilizo esto pero con otro olor, o este lo utilicé pero no me funcionó, o prueba este que seguro que te gusta. Así que, dicho esto, voy a empezar con mis recomendaciones, os voy a decir si me gustan o no, si repetiré o no. Y así que a eso vamos. Dentro vídeo. Lo primero que os quiero enseñar, que me queda un culititín de nada, es este detergente, que es de Botanical Organic, pone 0% colorantes y solamente lleva blanqueantes naturales, o sea, no lleva artificiales. Yo este solamente lo utilizo solo, 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 para la ropa blanca. Este quizá os lo enseñé en algún vídeo anterior, que aún me ha quedado también un poquito, es el mismo. Es el mismo, pero digo, como no estaba segura si lo había enseñado o no, ahora, antes de que se me termine, que veis que me queda un poquito, digo, lo voy a enseñar. Soy la primera que dice que es algo caro para la cantidad que trae, porque trae solamente un litro 575, vale. Pero es que, a mí me encanta, porque va como, o sea, no es que blanquee la ropa, sino que, lavado tras lavado, en la ropa blanca, noto que va volviendo un poquito al color original, o sea, el blanco original. No sé si me entendéis. Entonces, a mí este, pues, me gusta muchísimo. Cuesta 8 euros y bastante, o sea, casi 9 euros, por donde yo lo suelo comprar. Sé que lo hay más grande, más pequeño, también. No sé, a mí me encanta. Yo, este lo probé por recomendación de una clienta del súper ya hace unos meses. Yo creo que lo compré como a principios de año y mirad, es el primer goto que compré. Y ahí está. Y como no sabía, si os lo había enseñado en el otro vídeo, digo, mira, lo voy a enseñar ahora y así me lo saco de delante y ya quedo tranquila. Esto, recomendación, sí. Repetiré, también. Me encanta. Me encanta. Lo que no me encanta es este, Quitarrasas, que os lo enseñé mil veces por Instagram. Es de la marca IFA. Es un desengrasante marca blanca. A ver, de hecho, las letras están como gastadas porque debe llevar en mi casa, yo que sé, un año o, no sé, mucho tiempo. Claro, estaba ahí parado porque no me gusta. Para mí, no hace nada. Pero, digo, Jopé, no lo voy a tirar. ¿Qué hago? Bueno, pues cuando voy a poner el lavavajillas a lavar, lo pulverizo, lo he hecho así un poquito a los platos, a las ollas, a las sartenes, porque yo meto todo para adentro. Así, flu, 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 y la verdad, me queda nada. O sea, y estaba como por aquí, y me queda nada. Así que de esa forma lo estoy gastando por no tirar. Me parece un pecado tirarlo. Así que digo, mira, pues este lo voy a gastar de esa forma. Aquí pone también que vale para la ropa. Pero a mí no me gusta. No me gusta y no voy a repetir. Sinceramente. Si repito y alguien me ve, que me dé una colleja. Pero no me gusta. Este aumentador de la marca Gladbrise, o como se pronuncie, porque yo al inglés fatal. Este es de frutos rojos, pone vallas y molas silvestres. Yo este lo tengo, lo terminé además hoy por la mañana, lo tengo en la zona de abajo, de la parte de la casa donde tengo la lavandería, donde tengo el horno de piedra y todo eso. Aunque esté ventilado, porque siempre está ventilado, está sin arreglar y pues no huele igual de bien que arriba. No es que huela mal, porque no huele mal, que ya os digo, está ventilado. Pero me gusta echarle este. Entonces compré este bote hace tiempo ya para tenerlo aquí abajo, porque arriba yo tenía otro que consumía más rápido, entonces arriba iba cambiando. Pero abajo tenía este. Entonces yo de vez en cuando, sobre todo en invierno, cuando a lo mejor ventilas un poco menos porque llueve mucho, bueno, pues lo he hecho así por el pasillo, flu, 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 y queda un lorcillo. El olor para poner frutos rojos demasiado dulce. Demasiado dulce para mi parecer. No es que me enamore, pero tampoco me disgusta. Repetir, no lo sé. No lo sé. Ahora mismo lo tengo como muy empalagoso, lo tengo como muy aburrido y ahora mismo os diría que no. Pero quién sabe, más adelante o quizás haya alguna ofertaza que digas tú no te puedes resistir, pues quién sabe. Pero en principio, por lo menos durante una temporada, no lo voy a repetir y es este. Vale, este multiusos que es de la misma casa que el detergente, este lo compré precisamente porque digo tanto que me gusta el detergente voy a comprar el multiuso. Pone con olor a jazmín fresco y lavanda silvestre. Bueno, pone que es poderoso, quita grasas, no lleva residuos químicos abrasivos y no lleva colorantes, ni lejía, ni fosfatos. A ver, para el día a día, para limpiar el mesado, la mesa o cualquier cosa que suciemos así en el día a día para la cocina, está bien. Al principio, pues me olía muy rico, me olía muy bien, pero es que ahora a los pocos días, no sé, o se me acostumbró el olfato o me pilló más con la alergia que de esto que dices tú que no hueles tan bien, pues puede ser. Me gusta, sí, repetiré seguramente, ahora mismo no, porque nada, ya veis que me queda nada, esto hoy lo termino, en cuanto lo termine me compraré otro diferente para ir intercalando y que no se me acostumbre el olfato, pero seguramente lo vuelva a usar. el frasquito lo voy a guardar seguramente, porque, o quizá, a ver, como tengo que comprar un multiusos, no sé si probar a hacer alguno casero, bueno, si vosotros utilizáis algún multiusos que hagáis vosotras en casa, dejádmelo abajo en comentarios y así tomo nota, ya que voy a terminar el frasquito, así mañana pues lo relleno. Puedo probar, seguramente me salga más económico haciendo uno casero que comprando otro, pero bueno, oye, que a veces es que no tenemos ni tiempo de hacerlo, pero imagino que se ha puesto de mezclar un par de cosas y ya está, pero bueno, por probar, sabes, por acostumbrarme, no sé, por probar, así que bueno, ¿este lo repetiré? Sí, 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 mira, esta lejía que a mí me dura mogollón, pero mogollón, es para, bueno, pone frescor, del campo, yo este lo compro para la lavadora, vale, para la lavadora, lo terminé ayer porque había unos calcetines blancos que estaban como por el fondo, las niñas, que no ponen las zapatillas, y lo había lavado y le había puesto percarbonate y tal y que cual y no terminaba de irse la mancha, entonces en un cubito puse agua con un poquito de lejía y oye, ni qué lado, esto lo utilizo en último recurso, yo antes utilizaba la lejía por menos de nada, por menos de nada y dices tú, una mancha a la lejía, una no sé, a la lejía, toda la lejía, qué pasa, que desde hace un tiempo como me estáis recomendando mucho el bicarbonato y el percarbonato, pues estoy haciendo pruebas y me va bastante bien, también me recomendasteis el jabón este del mercadona que es así redondo, marrón, creo que se llama el jabón Beltrán, a ver, yo aquí no tengo mercadona, pero si coincide que mis padres van de cuando en cuando, pues se lo voy a encargar, sobre todo para estas manchas que os digo, tipo calcetines o alguna manchita a lo mejor de por aquí que no da sacado bien, pues eso, pero bueno, esta la tenía y ya os digo, lo terminé justo el otro día con los calcetines y aprovechando que puse una lavadora con ropa blanca de mi uniforme que tiene también unas manchitas le eché también un chorretín de nada. A mí me gusta, sí que es verdad que tengo cada vez más claro que no quiero abusar de ella para sacar manchas, quiero ir probando con otras cosas antes de llegar a la lejía porque nos guste o no nos guste, esto va debilitando los tejidos de la ropa, de las prendas, con lo cual hace que la ropa dure menos, no sé, cosa mía también, llamarme loca o maniática o no sé, pero bueno, seguramente lo repetiré. También he de decir que compraba una de color, ya hace buena y no la compro, para la ropa de trabajo de Luis, yo no notaba mejoría en cuanto al olor, al olor. La ropa del barco de Luis, las manchas que pilla, una vez que pilla la mancha es imposible de quitar porque no es una manchita pequeña, o sea, igual te mancha una manga entera de óxido como como yo que sé, como toda la parte delante de aceite, del motor de no sé qué, en fin, son manchas pequeñas estupendamente. Pero bueno, la lejía, pues oye, yo considero que la lejía debemos tener siempre un voltecito en casa pues para pequeños apuros, porque a veces nos vemos apurados y oye. Mirad, estos estropajos jabonosos de ajax que ya os conté la anécdota de que esta es la segunda caja que consumo. Cuando fui a comprar la primera yo realmente iba buscando un nanas, tenía que frotar, creo que era la bandeja del horno, si no me equivoco, es que no me acuerdo, no quiero meter la pata. Y pideis, la sorpresa fue que cuando llegué a casa vi que eran jabonosos y yo pensando que había descubierto América y digo, unos estropajos nuevos. Pues no, muchas me dijisteis, Lucía, pero si esto hace muchísimo tiempo que existe. Pues es que yo no los veía. Así que desde aquella me súper mega hiper encanta. Este, los voy a repetir, sí, sí y sí, porque el otro día gasté el último y qué fue lo que estaba frotando. Ah, la freidora, fregué la freidora donde fríes las patatas o lo que vayas a freír, cambié el aceite, bueno, sabéis que, pues eso, cuelo el aceite, lo reciclamos, que aquí tenemos un contenedor para las botellas de aceite y luego pues eché un poco del quitagrasas este por decir, a ver si hace algo. Luego froté un poquito con este y bueno, fui sacándose un poco, pues eso, pero esa va a ser de frotar, no del quitagrasas. Pero bueno, pues eso, este me encanta. Este champú de Herbal, de Herbal Essence, de leche de coco, es un champú pequeñito que son de 250 mililitros, este me vino en una cajita de la disfrutabox. Mira, a mí esta marca me encanta y a Luis muchísimo más. Luis, desde luego, es el champú, o sea, de esta marca, es el que lleva para el barco, a mí me da igual. Lo voy intercalando, normalmente estoy utilizando el bote que viene grande, el de un euro, el champú de un euro, formato familiar que tiene pH neutro. La última vez compré el de frutis por cambiar un poco el olor, pero me voy a seguir tirando al de un euro. Pero este, que ya que es regalado, me gusta. No huele a coco. A ver, me gusta la textura y cómo me deja el pelo de suave, de sedoso y tal. El olor, no me huele. Hay otros de esta casa que huelen muy rico, o sea, que luego te acercas a alguien y dices, uy, qué bien le huele el pelo. Pues este, no noto yo mucho olor. Que me gusta cómo queda y cómo me deja el pelo, sí, sí, eso me encanta. El olor, ni fun y fa. Así que bueno, de esta marca seguiré comprando, pero el de leche de coco no lo tengo yo muy claro, la verdad. Mirad, este, que me lo recomendasteis infinito, o sea, hasta en infinito y más allá, me dijisteis un montón que es la imitación al Ariel, esta es del Mercadona, son cuatro litros y no llega a siete euros. Aprovechando que fue una vecina hace, no sé, un par de meses o así, al Mercadona le dije tráeme un bote. No hace más. Hace más porque fue cuando limpié también las juntas del baño, las del suelo, que le encarga también el producto. Una vecina amiga, bueno, pues le dije tráeme este que lo quiero probar. Me encanta, oye, me encanta, me encanta. Claro, era la primera vez que lo probaba, se llegó a saber que me iba a gustar tanto y me hubiera pedido dos o tres botes. Ahora mismo compré el otro día el Bixam porque estaba en oferta a 6,95 o 6,85, una cosa así y lo voy a gastar. Pero bueno, en cuanto tengo oportunidad de que alguien me vaya al Mercadona que me traiga uno de este. A mí me encanta. No sé, me encanta. Estos, no sé si os los enseñé ya, son suavizantes, pero los volví a consumir. ¿Veis? El flor, este es frutos rojos y exóticos y este es melocotón y cítricos. Mirad, este, que se me rompió la tapa, o sea que... Son un litro de 200, son un poco caros, pero es que huelen porque además ahora compré el Disiclín porque me dijo mi hermana compra el suavizante Disiclín que a veces tienen oferta a la segunda mitad de precio, una cosa así y huele muy bien. Bueno, pues yo fui al Arenal no lo compré ni siquiera en el Gades, lo compré en el Arenal y estaba muy bien de precio, creo que era una unidad, la primera unidad a 1,99 y la segunda a 55 céntimos. Y traje uno de rosa mosqueta y el otro creo que era de como de colonia o no me acuerdo bien, es el verde. Bueno, pues es que huele con cualquiera de los dos me huele la lavandería dos días, o sea, tengo la ropa colgada y huele aquello que me he tenido, o sea, me encanta. Este, mira, este naranja es tal cual zumo de naranja, o sea, tiene un color naranja, naranja como si fuera un zumo, tal cual. Este huele menos que este, a mi parecer, ¿eh? Este me encanta, son caros, sí, yo este lo probé la primera vez porque me vino en la cajita de la Disfrutabox, que de todas formas, hablando de la Disfrutabox, que hay bastantes productos de ella, a ver si me acuerdo de poneros abajo el link, mi código de descuento y todo por si queréis aprovechar, no vienen ahora estos productos en la cajita de este mes, pero bueno, siempre tienen cosas interesantes que a lo mejor os pueden gustar, pero bueno, este la primera vez lo probé en la Disfrutabox, me encantó, luego lo compré, luego cogí este por probar, este me gusta menos, la verdad, me gusta más este, las cosas como son, pero es que vale, aquí pone que son para 60 lavados, a mi me dura menos, yo no sé cómo guiarme lo de los 60 lavados porque me pasa hueco en detergente, yo he hecho así, a ojo de un encubero y nunca me duran los 60 lavados, ni que me bebieran yo un suavizante, pues vale como 2,99, 2,95, vamos, cerca de los 3 euros, claro, sí, pero bueno, de vez en cuando, pues a veces hacen ofertas, hay que estar pendiente, pues siendo así merece la pena, si no, pues un día que dices tú, por probar, por darme un capricho y tal, os recomiendo probarlo, la verdad, mirad, este enjuago en bucal, que es de las niñas, este es de fresa, lleva flúor, no lleva alcohol, sabe como a gominola, como a chicle, sabe muy dulce, lo utilizan las niñas pues para enjuagarse, medio litro trae, este más bien lo utiliza Sophie, pero es que no soy capaz de que utilice otro por ir cambiando, ¿sabes? porque me da la sensación de que este como que no desinfecta, porque es tan dulce que yo digo, es que no sé si desinfectará algo, pero bueno, es una niña al fin y al cabo y mientras se cepilla los dientes diariamente y pues esto, lo utilice más o lo utilice menos, es un componente al fin y al cabo, pero bueno, claro, es que a uno le callan todos los dientes, muchos sí, pero no todos, vale, esta crema, que no sé si os la enseñé en el otro vídeo, porque también recuerdo que quizá me quedaba un poquito, ahora la terminé, esta es de la marca L'Oreal, a ver si lo veis por ahí, es de la marca L'Oreal, es de, pone Aloe Water, esto es que la textura es súper, súper ligera, o sea, es súper fácil de aplicar por la cara, vale nueve euros y pico, a mí me dura un año entero, entre nueve meses si un año me dure, porque yo la utilizo verano a invierno, yo soy de piel muy, muy seca, y para la cara yo siempre necesito una crema hidratante buena, yo voy alternando esta con la de Essence, vale, con las de mi tienda online, ¿qué pasa? que a veces, pues me pillo sin ella, como me pasó de esta vuelta y la tuve que comprar, esta es más barata, también, la textura, esta es más ligera, también, ¿me es más fácil de aplicar? también, pero ya os digo, es que a mí me cuesta muchísimo encontrar una crema que no me dé alergia a la cara, porque luego me empiezan a pelar los ojos por aquí, se me escama todo esto en la zona esta del ojo, que me cae como la piel, o sea, parezco un monstruo, si me veis, parezco un monstruo, entonces, bueno, pues esta que encontré, esta me encanta, esta la hay como para pieles más sensibles, pieles normales y tal, yo cojo la sensibilidad de todo, este me encanta, me encanta, os la recomiendo, total, total, y luego, por último, tengo esta pasta de colgate, es infantil, pone de 7 a 12 años, esta también me vino en la cajita de la Disfruta Box, no sé si fue del mes pasado o si del anterior, y la usó Sofía, vale, ya no queda nada, no le pica, porque ella es muy meticulosa, sabéis que ella solamente usa la de, la de la marca IFA, del Gades, la de sabor fresa, una pequeñita, que creo que trae una jirafa dibujada, la más barata, que va al 80 céntimos, solamente quiere esa, porque a todas las encuentra picor, mal sabor, no sé, claro, cuando llegó esta, dije, uy, ya verás tú, al final la utilizó, y dijo que muy bien, o sea que muy bien, estaba mirando, ah, pone, menta suave, mirarse suave, que no puso ningún impedimento a la hora de usarlo, o sea que, esta si tenéis niños, también os la recomiendo, vale, aquí, a veces, estaba mirando lo de, pone que lleva flúor, eso sí, cuando estaba mirando se ponía anticaris o algo de eso, pero no lo pone, o si lo pone, lo pone en inglés, y yo en inglés, nada, no, pues no lo pone, pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, de mis productos terminados, del mes de diciembre, el último de este año, el último vídeo de productos terminados, espero que os haya gustado, que os deseo unas felices fiestas, que espero que estéis todos bien, que podáis, que podáis pasarlo, lo mejor de lo mejor, buenamente posible, con vuestros seres queridos, que tengáis mucho cuidado, como se está poniendo las cosas, y nada, que os invito a que me sigáis también en Instagram, que estoy también muy activa por allí, os voy a poner el link abajo, y que nada, que os quiero un montón, que os mando un besazo enorme, y que nos vemos en el próximo vídeo, bye.